Hola, muy buenas, soy Tejairovis, estoy aquí en medio del mar en el Assassin's Creed 3, que no tenía intención de grabar esta misión de esas del barco, pero está bastante guapa porque se lia aquí, bueno, cae una tormenta, pero vamos, bestial, y por eso he dicho, va, pues voy a grabarla. Porque a lo mejor de estas no hay ninguna más. Pero madre mía, yo no sé ni cómo aguanta el barco, una mira, un, pero con todas las que van a ir viniendo, ya veréis todas las que van viniendo, no sé ni cómo aguanta el barco. Bueno, este vídeo como el anterior, voy a ir haciendo secundarias, que he descubierto una cosa, unos fuertes, que no tenía descubiertos, y eso también, eso lo voy a ir a hacer. Que no, como no le he hecho ninguna, pues eso sí que lo grabaré, como siempre digo. Y he estado un rato haciendo cosas en Nueva York, pero, bueno, bastante, he hecho un montón de esas misiones de liberación, y un montón de cosas. Lo que no he hecho, ya digo, nada, nada que no haya hecho, eso no. A ver, va, a ver si lo engancho a la primera. ¡Ahí está! ¡Toma, toma, tío! Me parece que me va a dar... no, no me ha dado por detrás. Va, gira, gira al barco. Gira, gira más, que no me pueda dar, ahí, ahí, ahí. ¡Venga, coño! Hijo puta al otro me va a pillar. ¡Ah, me han esquivado! Bueno, pues vienes por ahí, pues yo me giro para otro lado, tú tranquilo. La puta ola no va a terminar nunca, la puta ola, la puta ola. ¡Una tarada! ¡A media vela! ¡Reducí! ¡A media vela! ¡A media vela! ¡A media! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Soy Jack Sparrow, el supercapitán con la perla negra! ¡Yeah! ¡Frenada! ¡A media vela! ¡Tum, tum, 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 tum! Solo me falta encontrarme el capitán Barbosa. ¡No te disparas! ¡Fuevo! ¡Dejeciendo tus venas! ¡Quiero media vela! Como veis el barco, no sé si os habéis fijado, pero el barco tiene un poquito más de vida. Eso es porque ya le he puesto una mejora. Me ha costado 13.000 pavacos la mejora. Pero bueno, sirve bastante porque veis que da bastante trozo de vida. ¡Una tarada! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Venga! ¡Venga, recargar, recargar, marineros! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum, pum, pum! ¡Uno menos! ¡Ah, no! ¿Me ha petado? ¡Un poco le ha faltado! ¡No, no! ¡Toda, toda! ¡No, no! ¡Frena, frena! ¡Me revienta! ¡Me revienta! No sé si me lo he podido esquivar. Vale, recarga, se va a la ola y aquí le pego una enganchada, pero de las buenas. ¡Tonto! ¡Malo! ¡Malo! ¡No me ha dado! ¡Malo! ¡Eres malísimo! ¡Hala! ¡Otro menos! Lo que yo te diga. ¡Jack Sparrow es mi super perla negra! Va, ven aquí, ven. El otro se queda ahí apartado. Está asustado ya. Pues no me han dado ni una vez. Es que soy un crack. Con el barco no veas. Ni una vez me han dado. Ah, también habrá así un poco de suerte, pero bueno. ¿Impacto dice? Pues si solo le habéis dado tres, mariquitas. No, todavía no. Ahora y vámonos. Dale, dale gas, dale gas. ¡No, no, no! ¡Me engancha! ¡Uf! La primera que me engancha por eso. Tengo tiempo de sobras para cargármelo. Venga, venga. ¿Qué, tío? Gira, barco. Un poco más. Gira, gira, gira. ¡Ahora! Ahí está. Y encima me he pasado el límite de daño. Pocas que me paso, pero esta, mira, esta me la he pasado bien. Cuando quiera, ¿qué? ¿Qué hacemos? Ah, ya está. Pensaba que a lo mejor me harían continuar en algún sitio, pero no, no. Esta era solo petar a esos tres. ¡Oh, ya! ¡Cien por cien! Bueno, pues como os he dicho, ahora iré a hacer esa del fuerte, que a ver qué es eso. Que no he hecho ninguna de esas todavía. Tengo dos, he encontrado dos fuertes de esos. Así que vamos a ver qué es eso. Lo que es así, primero me tengo que ir a Nueva York porque los he encontrado en Nueva York. Ah, bueno, no. Bueno, que no sé si ir a... Bueno, lo iré a hacer después, porque ya que estoy aquí, hay dos misiones de estas. Y entonces quiero hacerlas, porque ya sabéis que así me mejora la hacienda y tengo más tíos trabajando y todo eso. Vale, como habéis visto, he cortado, para que no tuvieseis que ver cómo venía hasta aquí. Y ya estoy aquí a ver si es para conseguir un tío nuevo, pero creo que no, porque vengo a hacer una misión para el que ya tengo, en teoría. Mira, 400 por los asesinos, bien, bien. ¿Y qué? ¿No decías que el perro me iba a guiar? Ya me ha dicho el sitio, ya desde ahí, a la distancia, ¿no? Bueno, voy a poner a los asesinos a hacer misiones que acaban de terminar. También la verdad es que... Mira, esto ya lo tengo completado al 100%. La verdad es que he hecho bastantes cosas. También he hecho... Los he enviado a estos a hacer bastantes misiones. A ver... Que supongo que ahora ya... Pues que va, tío. Tampoco, nivel 5 y aún solo me da un 34%. Y entre los dos un 55%. Vaya tela. Esas todavía no se pueden. Hay que buscar la de una estrellita, aquí. Vale. Aquí sí, aquí un 94%, uno solo. Y aquí abajo también podré enviar al otro, ¿no? Sí. Vale, 100% a este aquí, joder. Vamos, que se la pasa seguro. La verdad es que está bien porque te van consiguiendo cosas, te van sacando dinero y encima suben de nivel. Vamos, vamos. Vamos a buscar a tu mujer. La necesitamos para mi trabajo. O sea, para mi granja. Vamos, vamos. Dice, el perro te va a guiar. O sea, lo estoy guiando yo. Bueno, ahora ya puede ser que me guíe el perro un poco más, ¿no? Pero, ¿o qué? No, míralo si se queda ahí haciendo notas. Creo que yo te diré, al que la tiene que encontrar soy yo. Y tengo que buscar las pistas por aquí. A ver. Oye, ahora, ¿eh? Y si encima te lo quitas, ponlo. Pon en la vista. ¿Eh? La madre que... Ahora. Pruders. ¿Dónde cojones? Pruders. No hay pistas. Pruders. Pruders. Que va, que va. Que va, tío. Ni a ella, ni pistas, ni perro tuyo, estas gilipollas que no nos ayudan. Nada, nada. Me tendré que subir al árbol para encontrar las pistas, ¿o qué? Que va, yo no veo ni a la Prudence, ni pistas, ni hostias. Joder, pero es que de verdad, ¿dónde coño está la pista si se tendría que ver? No hay pista, ni con vista de águila. ¿Qué va, qué va? ¿Dónde cojones? Los rey para noche, güey. Nos escondieron la pista. A no ser que esté aquí. Que es el único sitio al que no he ido. Pero, ¿qué va, qué va? Si no hay pistas, no hay nada, tío. A ver, claro que este paso voy a cortar porque, macho, veo que me va a costar un poquillo encontrar a la tía. Porque, además, ni se la ve por ningún lado. He dado aquí mil vueltas y no se la ve. ¿Y el perro está por ahí haciendo notas? No, tío. Ah, le me ha costado un poquillo. Bueno, no mucho, desde que he cortado al momento. ¡Hala! ¿Y qué? ¿Me dirás que no he ido al círculo ese verde donde he pasado? ¡Ah, madre mía! Me dirás que no está por aquí dando vueltas, ¿no? A ver si la veía. Pero claro, como hay que coger las pistas por cojones. A ver. Me gasto ahora otro medio ahora aquí. Para encontrar la segunda pista. No, ahora no. Ahora ha sido fácil. Un trozo de tela de Prudence. Lo que yo te diga es el perro este. ¿Y qué? Es que lo que no ha dado vueltas, ¿no? Por aquí. Si hubiese estado aquí la tendría que haber encontrado. ¡Prudence! ¡Dija mía! ¡Prudence! Pues si es que, ¿qué? ¿Mirá de estar aquí? ¿Qué estafa es esta? No hay Prudence. Se le ha tragado la tierra. No, que no, que va, tío. ¿Qué cojones? Prudence. Grita un poco, haz algo. ¿Qué va, qué va? O sea, que aquí en el círculo a mí no me estafes, ¿eh? Aquí en el círculo no está. A mí me están tomando aquí por tonto o algo. ¡Connor! ¡Connor! ¿Encuentras algo? ¡Sí, tío! Por fin he encontrado aquí una mierda, tío. Por fin. Llevo dos horas, pero aquí la tengo. El bolso. De Prudence. ¡Defiende a Prudence de los osos! Me vuelvo loco. ¡Hijo! ¡Madre mía, puto oso, hijo de puta! Que se la lleva por delante a la tía. ¡Ah! He fallado, mierda. Vale, ya está. Puto oso. Va a faltar canto un duro para que la mate. ¡Crudes! Bueno, sí, sí. Ahí te dejo, ¿eh? Él lo sacó. Que se lo lleva todo. Nada más que deja los huesos. ¡Crudes! ¿Dónde estás? Que la tengo yo aquí ya, burro. Ten cuidado. No te puedo coger. ¡Eh! No te puedo coger. Cerda. ¡Crudes! Lo siento. No es una conversación adecuada, dadas las circunstancias. Menudo ritmo de velocidad. Ni una palabra más al respecto. Connor, tío. Ya sé que hay nieve, pero... Tío. Ahí, ahí. ¡Acelera Connor un poco, coño! Gracias. Di que está esto a 40 metros, porque si no... ¡Prudence! ¿Estás bien, amor mío? No, ahora es mi novia. Ahora es mía. Quita. ¿Quién la ha salvado? Yo no me la llevo para mí. Nada, nada. Quita, quita. ¡Quita! Los granjeros tienen verdes y otros productos de granja disponibles. Ah, sí, verdes. Verduras. Le bien, hombre. ¡Hairo! Pues muy bien. Ahora significa que me saldrán más baratas o es que se las podré comprar. No sé, eso ya tendré que irlo mirando. Porque eso es para hacer lo de la hacienda, como ya sabéis. A ver. Voy a ir a hacer la otra. ¿Cuánto está? Ah, vale. Esta no hace falta que corte. Tampoco 180 metros. Conor, ¿subirás por las piedras, tío? Habrá que hacerte un plano. Vale, sí. No. Sí, sí. Sí sube. Sí me gusta Conor. Mira, mira qué bien. Que no se hunde aquí en la nieve, mejor. Más rapidez. A ver, ¿estas qué son? Este sí que será para uno nuevo, ya. Sí, esta sí. Creo que sí. ¡Oh, oh, oh! Adiós. No te quiero ayudar. Tranquila, tranquila. Estoy aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Otro ladrón? Está bien, ¿eh? Por eso se podrán quejar mis trabajadores. Míralo bien que los trato, ¿eh? Les ayudo y todo a que no les roben. Mierda, me tendría que haber ido por el árbol. Pero bueno. Venga, tío. Conor, vamos. Date brillo. No veas cómo corre el ladrón. Te he entrenado ya. A ver, voy a pillar el gancho para cuando me acerque a pillarlo. Pero como siempre, hay un sitio donde se acaba frenando. Aquí ya lo estoy pillando del tirón. Si quiero, no me hace falta ni usar el gancho. ¿Qué ocurre, Conor? Te he visto pasar persiguiendo a un hombre. Intentaba robar en vuestra casa. Ya me he encargado. ¿Qué? ¿Las mujeres? ¿Están todos bien? Tendrías que haber estado allí. ¿Qué? Te dije que volvieras. No te necesitaba. ¿Desde cuándo un mequetrefe como tú está a salvo a solas en el bosque? Los leñadores. Los leñadores tienen madera de nogal y otros artículos disponibles. Guay, guay. O sea, que representa que ahora tienen más cosas, ¿no? Digo yo. O sea, que ya he hecho bien en hacerlas. Bueno, pues como he dicho, voy a ir a hacer eso del fuerte. Vale, ya ha llegado al fuerte, que ya digo él, ¿no? Como he dicho antes, no tengo ni la más mínima idea de lo que tengo que hacer. Busca y mata al capitán del fuerte. Hay dos. Pero claro, si entro por aquí me van a pillar el tirón. Pero si no entro por ahí no hay sitio por donde entrar, ¿no? Que va, que va. Hay que entrar por ahí. Y ya se te pone el nivel de neutralidad nivel 2. Vamos, que hay que ir a fondo. Bueno, como tengo los asesinos ya a nivel 4... Va. No pasa nada. No sabéis lo que os viene encima. ¡A tope! Hombre, pero con los puntos, ¿no? En su caso sacaremos la espadita. O el hacha. Que en verdad tendría que ir ya de aquí poco a mirar a ver de cambiarme el arma. Pero tengo poco dinero. Como me lo gastan el barco, como os he dicho al principio. Pero ya digo, tendría de aquí poco ya empezar a ir a cambiarme el arma. Porque sigo llevando las primeras. Quitando la espada esa que le quité a uno. Ah, mira, si se viene aquí. ¡Tonto! Uno menos. Ah, pero... ¡Hala! No me había quedado. Que está cerrado el fuerte. No me había fijado. ¿Y cómo entro? Por aquí. El fuerte de Washington. Pero, tío. Sáltame al palo. Ahí. Para, quiero hablar contigo. Ahora, ya estoy dentro. Pero tengo que matar a los dos. Baja, gilipollas. Hay que prenderle fuego. Hostia, hostia. Nada, nada. Aquí nadie se ha dado cuenta de nada. Ah, por el otro. No sé dónde está. Ah, mira. Lo viene por ahí detrás. Está al alcance, ¿no? Ya veremos. Uf. Pero esto he tenido suerte de que se haya caído ahora agua. Ah, pero mira. Se les puede tirar con el gancho. Entonces, bien. ¡Va, dale! ¡Guau! ¡Qué cabrón! No me ha dejado el otro darle. ¡Hijo puta! Venga, va. A ver si me deja ahora. ¡Hijo puta! Otra vez no me ha dejado. ¡Quita la mierda ya, hombre! ¡No me ha dejado quitar la defensa! ¡Venga, venga! ¡Cabrón! Arría la bandera. ¿Y eso cómo se hace? ¡Tío! ¡Quita ya de aquí! ¡Cocones! ¡Pesado! Y encima... ¡Con el puto bug que no le doy! ¡Qué pesado el del hacha! ¡Por favor! ¡No me deja quitarle la defensa! ¡No sé! Mira. ¡Capa por culo! ¡Ahí está! ¡Muy bien, asesino! A ver. ¿Y cómo se arriba la bandera? ¿Y dónde? Ah, en el punto aquel. Hay una batalla en el fuerte. Y mira, estos ni se quedan aquí tan tranquilos. ¡Anda, que... ¡La bandera de Connor! Ah, directamente la quita. ¿O no pone...? Sí, no. Está poniendo otra. Está poniendo otra. ¡La cara manchada de sangre! Ahora, entonces, representa que el fuerte es mío. A ver si se consigue algo, aparte de la misión. Recompensas. Menores impuestos para el comercio. No sé qué. A ver, ¿qué más? Un recluto ha obtenido un nuevo rango. Experiencia. ¿Y qué más? Vale, la notoriedad. Bueno, da igual, pero al menos... Sirve para eso del comercio. Todo sirve para algo. Está bien, está bien. Pues... 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 Me voy a ir a la hacienda. Porque en la hacienda tenía otra de misiones de esas de la hacienda. Así que voy a hacer esa como última. Y voy a ir para... O sea, que voy para allí. Vale, a ver esta. A ver si estos ya son los nuevos. Pues no, son los hijos. Maestro Connor. Papá y Godfrey están peleando. Siempre te ponen la musiquita de esta. La pelea. Vamos, vamos, niños. Ah, que es para el otro lado. Darle, darle gas. A este paso vuestros padres se revientan, ¿eh? Venga, hombre. Ahora tengo que seguir las barras. Uff, que lío Uff, madre mía, complicado Venga, coño, sepáralos ya Tanto cuesta Eres un super asesino Y ya están Unas palabras aquí De que no se vuelvan a pelear Ah, mira, no, ahora Asegúrate que no se vuelvan a pelear ¿Estáis bien? No hay motivos para pelear Es un cabezota Se calmará enseguida Solo necesita un poco de tiempo A ver, ahora el otro Los trabajadores no se pueden pegar Aquí a trabajar duro ¿No estás enfadado, Godfrey? ¿Yo? En absoluto Terry se ha alterado un poco Y no le dejo salirse con la suya No es ningún problema Se calmará Tampoco es que el mequetrefe Haga mucho daño ¿Ocurre esto a menudo? ¡Ja! Precisamente le decía a Lance Que podría poner el reloj en hora Con sus ataques De verdad que no pasa nada, Connor Pero aprecio tu interés Empieza Vale, vale, bien, bien Me van dando cosas He estado y he ido a la casa a mirarlo Y necesito artesanos de más nivel En teoría Necesito muchos más Y de más nivel Para poder hacer cosas guapas Y buenas cosas Pero de momento No sé cómo se consiguen O sea, no puedo ser Mago Ya ves Estas tres misiones Ninguna de ellas me ha dado Como lo que queda No he probado dejar aquí Chao, 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 chao Ah! ¡Suscríbete al canal!